Me permito dirigirme a todas ustedes y a nuestra calidad de mediadores de poder acercar al gobierno con las organizaciones sociales de Cochabamba. Les voy a expresar, les voy a contar cómo sus ejecutivos valientemente han ido el día de ayer a poner en claro cuáles eran las peticiones de las seis federaciones en conjunto con la Federación Única de Trabajadores Campesinos, con los regantes, con las compañeras Bartolina Cisas, con otras organizaciones. Hermanas, hermanos, ha sido un debate duro, ha sido un debate donde se han hecho respetadas las compañeras, los compañeros, se han hecho escuchar, se han expresado. Hermanas, hermanos, más de seis horas, de seis horas exponiendo el dolor que cada una y uno de ustedes expresa hoy, se expresa durante las calles, en las movilizaciones. Yo debo dar fe de que lo han hecho, que quienes tenían que decirle lo que ellos sentían y pensaban frente a frente, lo han hecho. Y además, hermanas y hermanos, algo que hay que destacar, que la federación, las seis federaciones no se han ido a colar a un diálogo nacional, que no estaban invitados. No se han ido a sumar. Ellos han dicho, el diálogo de Cochabamba se hace en Cochabamba. Y así se ha hecho. Además, hermanas y hermanos, a mí me han dicho, un ministro, no, al menos dos. Yo he comunicado al Ejecutivo. Han venido cinco ministros para atender el pliego petitorio de Cochabamba, para escuchar. Todos han venido hasta Cochabamba. Yo creo, hermanas y hermanos, esas son las señales del respeto con el que se ha trabajado ayer. Porque había la necesidad de un diálogo, era necesario. Cochabamba está movilizada, era necesario que se haga en Cochabamba. Bueno, en esta línea, hermanas y hermanos, yo les voy a exponer, les voy a contar punto a punto. Respecto a las denuncias de la señora Yanine Áñez, se ha debatido largo, largo y tendido. Y después, las organizaciones han señalado que no reconocen la interpretación de cómo se ha dado la sucesión constitucional. El gobierno ha señalado que reconocen cómo ellas no van a reconocer esta sucesión. Pero, que quien tiene que rendir cuentas de cómo ha sido la sucesión constitucional, es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y eso van a pedir cuentas, van a hablar con los diputados, con los senadores de la Asamblea, para que ellos expliquen por qué se ha dado esa sucesión. Pero se dejaba en claro, que para avanzar en el resto de los puntos, eso, cada uno respetaba la forma en cómo se ve interpretado, pero que eso todavía quedaba pendiente para que la Asamblea Legislativa rinda cuentas. Tomando en cuenta, hermanas y hermanos, Primero, que la Asamblea Legislativa Plurinacional ya ha instalado hace más de una semana, dos semanas, una mesa de diálogo con ese Ejecutivo y con esa Presidenta, con la venda de la Iglesia y de los organismos internacionales. Y dos, que la Asamblea Legislativa le ha entregado a la señora Áñez un proyecto de ley que se ha promulgado ya para la convocatoria de elecciones. Por eso, se ha señalado que este punto tenía que pasar para poder pasar a los siguientes puntos. El siguiente punto, hermanas y hermanos, ha sido igual largamente discutido y yo debo decir, Cochabamba ha conseguido lo que no se ha conseguido en ninguna otra mesa con los dos puntos que vienen. Cochabamba ha dicho, repliegue militar. Aquí les cuento, hermanas y hermanos, que han ido resistencia, han debatido, les han explicado por qué no ahora, por qué en 30 días, por qué en 90 días. Pero aquí los hermanos y hermanos les han dicho, tiene que ser repliegue inmediato porque ya no podemos seguir estando en zozobras frente a los militares. Ellos no tienen que hacer seguridad interna. Se ha hecho una lectura de la Constitución, de dónde tienen que estar ellas. Tienen que estar en las fronteras y también en las empresas estratégicas, como señala la Constitución. Pero no en las calles, no en las aldeas. Sin tocarnos, porque ellos tienen que protegernos, no tienen que matarnos, ¿no ven? En esa línea, hermanos, con mucha negociación, con mucha negociación, ayer, hay que reconocer, el señor Fernando López, ministro de Defensa, ha llamado al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y le ha dicho, señor, repliegue a los militares. Esa es la orden verbal, la ha dado delante de las organizaciones y de nosotros como veedores. El repliegue ha empezado. El repliegue ha empezado, pero ahí les han dicho, si nosotros repliegamos es porque ya no hay nada más que cuidar, que asegurar. Entonces, que las organizaciones tienen que hablar con las bases, con los ejecutivos, tienen que hablar, tienen que bajar de todas las organizaciones y comunicar que hasta, en un plazo, no inmediato, pero hasta 24 horas, se procede al repliegue de las organizaciones, porque el repliegue militar ya ha empezado. Ese es el acuerdo en el que se ha llegado. ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso, compañeros! Ahora, hermanos y hermanos, algo también que hay que destacar. La mesa en Cochabamba, el repliegue militar, ¿dónde empieza? En Cochabamba. Aquí va a empezar, aquí ha empezado. Hermanos, el siguiente punto, debatido, dialogado, se ha pedido la abrogación del regato supremo 4078. Todos hemos pedido la abrogación, porque nos generaba una suerte de que se podía matar con carta libre. ¿Qué es lo que se ha generado? Algo, hermanas y hermanos, que nadie más ha conseguido hasta ahora que Cochabamba. El órgano ejecutivo, hasta el plazo de 48 horas, donde se va a evaluar el repliegue de los militares, el repliegue de las movilizaciones, no va a cambiar un artículo, no. Va a anular el decreto supremo 4078. Ese es el compromiso. ¡Bien, compañero! ¡Bien, compañero! ¡Bien, compañero! ¡Bien, compañero! Ahora, se ha pedido que se conforme una comisión de investigación en la Asamblea Legislativa por todo lo que ha pasado, discriminación, los heridos, los asesinatos, todo lo que ha pasado en este conflicto, en contra de las hermanas, hermanos del área rural, de las áreas urbanas también, donde se han violado derechos humanos. En este punto, hermanos, claro, era evidente, no estaba la Asamblea Legislativa en esa mesa, solamente estaba el Ejecutivo. Lo que se ha quedado es que se va a coordinar directamente con la Asamblea. Nosotros entendemos que ellos ya han dispuesto, que sí, para que se conforme esta comisión de investigación. ¿Me puedo ir ahí? Por un lado. Y por otro, hermanas, hermanos, ustedes saben que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está en Cochabamba. Nosotros acabamos de hablar con el Secretario Ejecutivo. Hasta las doce y media como máximo, la Comisión Interamericana está llegando hasta aquí. ¡Aquí ya se acaba! Va a hablar con ustedes, con las víctimas. Va a ver dónde han sucedido los hechos. Está viniendo la Comisión y van a poder conversar con ellos, hermanas, hermanos. ¡Aquí ya se acaba! ¡Aquí ya se acaba! Siguiente. Respecto a la indemnización a los familiares de los fallecidos, la atención de los heridos, lo primero, están garantizando la atención de todos los heridos durante el conflicto y también una indemnización para los familiares de las personas que hubiesen perdido la vida. Ahí, hermanas, hermanos, sabemos que son muchos, sabemos que son bastantes y que tal vez algunos no están en listas oficiales, pero la Defensoría del Pueblo durante todos los días del conflicto ha ido a las celdas judiciales, celdas policiales, hospitales, públicos, privados. Nosotros tenemos una lista de todos los que han estado en los hospitales, de los muertos también. Y lo que se ha quedado es que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, un representante de las organizaciones sociales, van a trabajar en conjunto para la identificación de heridos y para la de fallecidos. Además, hermanas, hermanos, esta indemnización no va a ser solamente en el acuerdo. la indemnización va a ser a través de una ley o un decreto supremo. En un plazo eso, hermanas, hermanos, aquí en Cochabamba se ha conseguido. En un plazo no mayor, no mayor a 15 días. O es ley o es decreto, pero esto va a salir antes de los 15 días, hermanas, hermanos. Se ha pedido la liberación inmediata de todos los detenidos, de todos. Aquí, hermanas y hermanos, lo que se ha quedado que está bien porque es injusticia. No hay un número, no se sabe cuántos realmente son por el Estado, pero la Defensoría del Pueblo sabe. Aquí, igual, hermanos, hermanos, hemos conformado una comisión Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Fiscalía Departamental, un representante de las organizaciones sociales, la Asamblea de Derechos Humanos para evaluar caso a caso, uno a uno. Se corresponde y se van a asumir todas las garantías del debido proceso para cada compañero, compañero que hubiese sido detenido. Eso lo estamos trabajando a partir del día de mañana, compañeras, compañeros. ¡Bien! 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 Las garantías para dirigentes, autoridades, administrativas, políticas, aquí, hermanos, en el punto 7 lo van a leer, el órgano ejecutivo, a través de este acuerdo, está otorgando garantías expresas con estas firmas, garantías expresas. además señala que todos los procesos iniciados como consecuencia de este conflicto, todos los procesos donde se ha señalado también persecución, van a ser analizados por la comisión que les había mencionado de la Defensoría, Asamblea de Derechos Humanos, Fiscalía, organizaciones sociales. Se va a analizar caso por caso igual en los que se denuncia o persecución para dar la asistencia que corresponda, hermanas y hermanos. Asimismo, el órgano ejecutivo le está combinando, le está pidiendo al órgano judicial, al Ministerio Público que actúen independientemente de cualquier órgano de poder, que ellos tengan que actuar con independencia, y nosotros como Defensoría vamos a exigir exactamente lo mismo, hermanas y hermanos, vamos a estar detrás de cada caso que se está señalando donde hubieran perseguido a una hermana o un hermano o donde se pretenda hacerlo. Ese es el acuerdo, hermanas y hermanos. Hermanas, una preocupación regional es sobre la continuidad de los programas, proyectos, compromisos ya firmados por el Estado porque no se puede desconocer. Aquí se ha garantizado la continuidad de todos los programas, de todos los proyectos, de todos los compromisos que ya hubiesen sido firmados. Ese es el compromiso del órgano ejecutivo. que se ha abierto a las puertas de los ministerios para la coordinación específica de los proyectos que más se han priorizado. Entre ellos los proyectos de gas que se ha puesto aquí al Ministerio de Hidrocarburos, Obras Públicas, Servicios y Viviendas y todos los que tengan que ver en este ramo. Así estarían garantizando la continuidad de los programas, proyectos que ya hubiesen sido firmados como Estado, hermanas, hermanos. Hermanas, hermanos, otra cosa que ha generado, otro hecho que ha generado tanto dolor e indignación. Yo les voy a pedir que levantemos nuestras huipadas así del ultraje a nuestro símbolo patrio como es la huipada. En este caso, hermanos, también se han denunciado los actos vandálicos que hubiesen podido cometer este grupo de resistencia juvenil Cochala denominada Motoqueros y la relación que tenía con la policía. ¿Qué es lo que se ha quedado, hermanas, hermanos? El órgano ejecutivo no procesa, no juzga penalmente, lo tiene que hacer el Ministerio Público, es obligación. Aquí se está conminando al Ministerio Público a las acciones legales contra los responsables por el ultraje de nuestra huipada, así como de todos los casos en los que estuviesen involucrados por actos delictivos, este grupo de resistencia juvenil Cochala. Aquí se ha dicho, quienes tienen denuncias, que presenten, quienes tienen que pruebas, que presenten, pero lo que tenga que ser juzgado, que sea juzgado sin protección de nadie. Ahí se ha puesto de pie, lo hemos hecho, se ha parado el comandante departamental de la policía y él ha negado, ha negado su relación con el grupo de resistencia juvenil Cochala y hermanas, hermanos, hermanas, hermanos, eran negados. Lo mismo han dicho los hermanos que no le creían, han dicho. Han dicho además que se van a, se han comprometido la policía a tener que dar seguridad a toda la población, a todas aquellas y aquellos que estamos demandando protección, tienen que dar seguridad. Además, esto, hermanas, hermanos, el ministro del gobierno se ha comprometido a él a hablar, a coordinar con este grupo de los moterqueros para su desmovilización en el momento. Además, que se vuelva a poner que la policía tiene que resguardar a la población y que no se va a permitir que civiles hagan un resguardo de la población. Eso solamente la policía. Además, además, se ha quedado que el órgano ejecutivo va a atender y va a procesar todas las denuncias que tengan contra el comandante. No va a haber protección. aquí se va a actuar en derecho conforme a la constitución. Ese es el compromiso, hermanas, hermanos. Además, además, ya existe un proyecto de ley para el desagravio por la quema de la huipada. Este proyecto de ley lo van a viabilizar. Además, hermanas, hermanos, el tipo penal que en este momento señala cárcel para aquellos que quemen los símbolos patrios tiene una pena bajita. Se han comprometido también al tratamiento para que esta pena pueda ser agravada por lo que ha causado en la población la quema de la huipada y que expresamente se ponga dentro de los símbolos patrios en el código penal la huipada para que esto sea sancionado con una mayor pena de cárcel. Eso, hermanas y hermanos. Hermanas, hermanos, también se ha señalado aquí la comisión, sus ejecutivos que han ido en representación de las seis federaciones en conjunto a las otras organizaciones hermanas, que se tiene que garantizar el funcionamiento de todos los medios de comunicación comunitarias que funcionen en el departamento y a nivel nacional. ¿Qué es lo que ha señalado? La ministra de comunicación en persona ha garantizado, ha dicho, no solamente el funcionamiento, el órgano ejecutivo, las organizaciones sociales garantizan el funcionamiento y continuidad de todos los medios de comunicación comunitaria que funcionan en los diferentes municipios del departamento y a nivel nacional, en un marco de democracia, de respeto a la población, a fin de lograr la pacificación. Hermanas y hermanos, no solo el funcionamiento, sino la continuidad también es lo que se han comprometido. Hermanas y hermanos, respeto al comandante departamental de la policía, aquí hay que señalar, si ustedes se dan cuenta, todos los puntos, todos los puntos, se han ganado, se han logrado, se han acordado. Lo que otras instancias nacionales, regionales, han luchado, aquí los compañeros firmes, se han puesto y se ha logrado. Repliegue militar, la anulación del decreto supremo, que son sus pedidos, ya están adentro. Ahora, hermanas y hermanos, respecto al comandante departamental, se le ha dicho, este comandante puede seguir siempre y cuando respete la constitución, que son las leyes, los derechos humanos. Y así mismo, hermanas y hermanos, todas, absolutamente todas las denuncias que se tengan, todas las denuncias, el ministro de gobierno en persona, ha dicho, va a recibir de los compañeros, les ha dado su número, va a recibir, se va a procesar, se va a sancionar, y en su caso se destituirá también. Para eso, hermanas y hermanos, ¿qué es lo que necesitamos? Denunciar. ¿Qué tenemos que hacer? Denunciar. Ahora, hermanas y hermanos, hay denuncias por abuso, hay que denunciar, hay un compromiso para que eso sea procesado inmediatamente. Hermanas y hermanos, respecto a la continuidad de las movilizaciones a nivel nacional, como se ha dicho, eso tiene que cumplirse, tiene plazos, tiene plazos de 24 horas, 48 horas, 15 días, tiene plazos. Entonces, lo que se va a hacer, hermanas y hermanos, es lo que han acordado. Bueno, las organizaciones, hasta de un plazo de 24 horas, van a analizar, van a comenzar el repliegue. Antes, los militares en Cochabamba van a comenzar el repliegue. se va a ir evaluando, pero, vamos a ir haciendo seguimiento a los acuerdos. Ahí, tengan la seguridad, las organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos, la Gobernadora, el mismo Ejecutivo, vamos a estar pendientes del cumplimiento, todas y todos los que han firmado este acta, hermanas y hermanos. Entonces, yo entendería que se declararía como un cuarto intermedio, eso lo definirán ustedes. Allí, hermanas, hermanos, hermanas y hermanos, este es el compromiso, ya se ha comenzado el repliegue militar, corresponderá ir cumpliendo los acuerdos, en los plazos señalados, de buena fe. Hasta aquí, sus demandas, que han sido aprobadas, estarían siendo prácticamente cumplidas. Además, los compañeros han puesto dos puntos más, tomando en cuenta, que la sede de las seis federaciones, había sido quemada. aquí el órgano ejecutivo, a través del UMPRE, va a gestionar un proyecto, para proceder a la refacción de la sede de las seis federaciones. Asimismo, como han dicho, se está garantizando el funcionamiento del mercado de la hoja de coca, a partir del momento. hermanas y hermanos, esto de forma general, además de dos compromisos, que uno en específico, son más de los compañeros carpesinos, serían lo que ustedes han planteado en el cabildo. Yo con esto, hermanas y hermanos, señalar, ahora va a venir la Comisión Interamericana, se está cumpliendo lo que se ha quedado. La Defensoría del Pueblo, mañana mismo, está empezando a trabajar en las comisiones, por los heridos, por los fallecidos, por los detenidos. Mañana mismo, hoy día nos estamos ocupando de la Comisión Interamericana, mañana, nosotros tenemos las listas, estamos en contacto con ustedes, mañana empieza a trabajar, pero por tiempo y materia, hasta llegar al final de todos los casos, que les han afectado, que nos han afectado como población. Hermanas y hermanos, la Defensoría, si hay algo que se incumple, va a denunciar, va a reclamar, si hay algo que no se cumple, como se está quedando igual. Eso es lo único que podemos hacer, como Defensoría del Pueblo. Y yo, hermanas y hermanos, de verdad les pido, a nosotros nos duele, que sigan perdiéndose vidas humanas, nos sigue doliendo, que se siga afectando a las mujeres, a los hombres, que tengamos que estar yendo a hospitales, yendo a celdas a visitarnos, ya no más. Yo les pido como defensora, les pido con mucho amor, con mucho respeto, mi respeto a las organizaciones sociales. Esto no lo veíamos hace muchos años, y ya no queremos más, ya no más. Hay un proceso eleccionario, que ya se ha definido, hay que ir a pelear al campo democrático. Eso es lo que nos queda. No hay mucho tiempo. Organícense, hermanas y hermanos, la Defensoría lo único que va a estar para garantizar sus derechos, para protegerlos, para reclamar. Así nos cuesta a nosotros, lo vamos a hacer. Hermanas y hermanos, ¡ni olvido ni perdón! ¡Justicia! ¡Ni olvido ni perdón! ¡Justicia! ¡Ni olvido ni perdón! ¡Justicia! Gracias, hermanas y hermanos. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, después del diálogo que sostenían precisamente estos representantes de distintos sectores en Cochabapa. Pero nos ha ido bien, y básicamente lo que se pide en el fondo es respeto unos a otros, que no haya más muertos, que no haya más heridos, que no haya más confrontación. Les pedimos a todos los sectores que trabajemos juntos para reconciliarnos. Tengamos que ayudar a las familias con el tema de sus heridos, los fallecidos, vamos a hacer una comisión para hacer el levantamiento de todo esto, la desmovilización de los militares en las próximas 48 horas, consecuencia de la desmovilización de ellos también. O sea, hemos hecho una cosa muy engranada, no hay nada del otro mundo, un acuerdo muy bueno, el respeto a todas sus demandas. Gracias. 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 Gracias.